Acabamos de llegar Está lloviendo hoy, pero vea Tieso y parejo No hemos tenido que prender la calefacción para que vea Está chévere, está chévere La casita Acá, o sea Es una ventaja que hay en invierno acá, pero en verano Pues imagínense El viaje Que en breve va a ser Las dos llegamos y una vez nos ponemos de achongo Mejor dicho La comodidad de todo Con respecto al viaje, amores No voy a viajar No, eso hay mami Decidí no viajar Porque No siempre se da mucha plata Dije que eran, que valían 90 y pico de liras Los tiquetes, cada tiquete Pero yo he contado con que era ida y regreso Pues siempre me dijo, están baratos, están en 90 y pico Yo siempre, como que, yo siempre Era el a mi me hizo algo, yo Redondeo todo Y yo asumí Que era 90 y pico de liras Por ida y vuelta Por cada uno Entonces diga yo 400 liras No sea tan caro, pero mentiras que no Que es solo un viaje O sea, 800 liras más o menos Entonces No tenemos plata para eso Lo que me regalaron la noche Obviamente tampoco me alcanza, amores Entonces No No me No me No me conviene ir Primero que todo Porque Pierdo plata ¿Sí? Es perder a plata Porque Yo aquí ya más o menos El sistema Del Del canal Y sí, listo Los que están acá Muchachos Los que están acá Ven los videos Yo sé que sí Pero Cuando yo hago videos así Bien elaborados Bien trabajados Donde Me esfuerzo Son los videos que menos Ingresos me traen No me compensa, amores Es muchas horas de 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 viaje El clima se está poniendo más frío No puede uno bajarse por ahí A cualquier parte A uno distraerse Porque el tiempo es muy limitado Muchachos Por Emil Estoy hablando Por lo de la pandemia Muchachos El tiempo es muy limitado Entonces, amores No me compensa No me No me compensa por O sea, si está Como les digo Algunos me decían Anochecí Hágale Marjuri Pasea Se distrae Y hace video Y pues le saca ahí Alguito de ganancias Pero Yo ya sé cómo funciona aquí En los canales Y cuando De verdad Cuando hago ese tipo de videos Recibo muy poco Ingresos Eso es para otros tipos De canales Que como que se dedican A eso A viajar Esa gente Si les va muy bien Pero uno pues que La temática es otra Cuando como que se sale De ella Es muy poco lo que lo ven Entonces No, no, no No me compensa Porque o sea Estamos necesitando plata Muchachos No me No me La Persona de la agencia Lo que me dijo Que yo misma me comunicara Con la aerolínea Bueno, en fin Ella me dijo ahí Con quién a comunicarme Con Europa No sé qué Que yo misma Les escriba Y les diga Que lo que quiero O lo que necesito Bueno, en fin Que exponga mi problema Entonces Estoy necesitando Esa plata de los tiquetes O que me digan Bueno, ya Le asignamos un nuevo viaje Muchachos Pero ni una cosa Ni la otra Entonces necesitamos plata Muchachos Este viaje O sea Es una sorpresa Entonces No Yo ya había O sea Yo ya estaba Ahí varias veces De verdad que Yo ya no le encuentro Como nada interesante A esa parte allá Sería interesante De pronto Los lugares Que uno se encuentre En camino Si nos vamos Por tierra Pero el chiste Está en que Como estamos ya En tanta restricción Con los niños Por ejemplo De una a cuatro Que los restaurantes Cerrados Entonces Hay mucha Hay mucha cosa Que está cerrada Ya entonces Que interesante Muchachos Que interesante Entonces No, no Decidí no ir Amores Que vaya en red Pues al bien Acabole es el que importa Más bien Además En red Tiene que comprar ropa Muchachos Para la ocasión Si ve Entonces No, no, no No O sea De por si ya se endeudó Para poder viajar Para él Entonces imaginen Nosotros Entonces no No, no No compensa Muchachos No, no, no Y yo sé Que los videos Que yo haría No, no No, no No, no No, no No, no No pierdo plata Muchachos Porque yo ya conozco Cómo es La cosa aquí En estos canales Si ve Ya si yo me dedico Solo a eso Pues que ya tenga Buena audiencia Pues es diferente Pero como no los tengo Acostumbrados A ese tipo de paseos Antes Me ven menos No, amor Entonces Chévere y todo Pero Si esto hubiera sido programado Porque es que Por lo que está pasando En toda parte Es un perro bien grande Si ve Y plata No hay amor Entonces Las personas Que me ayudaron anoche Muchas gracias Que Dios me les bendiga Pues yo no les estaba pidiendo Pero pues muy bienvenida A ese dinero Pero de todas maneras No me alcanza ¿Me entiendes? No me alcanza Por ejemplo ahorita En Ya para diciembre El regalito De 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 navidad Para mi niña En Colombia Muchas cosas El niño ya cumple años Esta semana Muchachos Y a ver Por ejemplo O sea nosotros No somos de celebrar fiestas Porque para mi Prioridades En serio Hay gente que dice No pues prioridad es mi hijo Y yo tengo que celebrar La fiesta Pero para mi Eso no es una prioridad La fiesta Entonces Como va a ser una prioridad Para mi Un viaje de esos Muchachos Inesperado Cuando A mi ya no me están llamando Para nada A mi no me están llamando A mi no me están necesitando El turco si quiere Que vayamos Pero Por aire no Si El dice Si vámonos Vamos por tierra Para economizar Hemos apenas terminado De pagar unas deudas Este mes Que pasó Apenas terminamos De pagar unas deudas Es más Hoy Precisamente Hoy se terminó De pagar La última deuda Entonces Imagínese Empatar Con otra Si Empatar Con otra Deuda Porque o sea Muchas gracias Por las que me ayudaron Anoche Pero pues no nos alcanza Si de todas maneras Hay que pedir Más plata prestada Y Yo esa plata No la recupero Con los videos Muchachos No la recupero Porque es que yo sé Amores Si Entonces Por ejemplo Allá Por ejemplo Que le muestre cosas Que haya en el camino En este momento Hay muchas cosas Cerradas ya Que no podemos entrar Por los niños Entonces estar uno O sea Disfrutar uno el día Pero ahí sentado nomás Y grabando de lejos Y No, no, no Eso muchachos No, entonces No sé De pronto más adelante Estábamos pensando Con él De pronto más adelante Que la situación económica Mejore Mediante a Dios Que puedan andar Por ahí con los niños Por donde sea Sin problema Eh Si Entonces A mí me gusta mucho Ir al restaurante Muchachos Si hay algo Que nosotros Hemos gastado Platas en restaurantes En serio Me gusta Me gusta mucho Probar comidas diferentes De A donde voy Me gusta probar Comidas diferentes Y ahorita no se puede Entonces Compra uno Para llevar Y come en el carro Se sienta Para en un parque A comer En el horario Que pueda uno Andar por ahí Con los niños Ay no No, no Amores No, no Pues no soy indispensable No abre amor Porque este es del pequeñito Amor Si Los pequeñitos No abren la boca Si, si Abre ¿Cómo, cómo? ¿Mía? Y no pasa nada Con que nos desprendamos Unos tres días No pasa nada Estamos en nuestra casa Y nadie nos va a venir a correr Ni nada Tenemos comiditas Gracias a Dios Otra cosa muchachos Que Que si hay algo Con lo que yo no voy Es irme de visita Y no aportar con nada Muchachos ¿Sí ven? Porque por ejemplo Ya La hermana de Embrella Es soltera Muchachos Por eso que está pasando No tiene trabajo Entonces Mantiene enferma Encima La muchacha No trabaja Entonces Imagínense Muchachos Cuatro bocas Que comemos Bastante De poder ver Este cuerpo caribeño Como es Y no aportar nada Muchachos Eso sí como que Me da Con eso no la voy Muchachos Porque gracias a Dios Cuando hemos ido Sí Compramos mercado Lo sacamos por ahí A comer Salimos por a pasear Pero Ahora no ¿Sí ven? Entonces ir uno a recargársela Allá a ellos Bueno a ellas Bueno a la hermana de Embrella Entonces Es que es mucho muchachos Entonces yo estaba haciendo cuentas Ya Ya con lo de los tiquetes Más la renta del carro Más combustible Suavecito Dos mil liras Suavecito Dos mil liras Aparte de eso El vestido de Embrella La pinta que él se vaya a poner Ese día Hay que comprarla Porque no tiene ropa Para la ocasión Además por lo que está tan gordo Tiene que comprar No va a ir con un jean Muchachos O un pantalón de verano Un pantalón de drill Pues no ¿Sí ven? Él sí tiene ropa acá Además tiene hasta ropa nueva Pero no para la ocasión Además pues que está haciendo frío Entonces Hasta zapatos Tiene que comprar ¿Sí ven? Entonces amores Es más que todo Por lo económico Y ya le sigue Pues lo de la pandemia Muchachos Hay mucha restricción Porque la gracia es uno O sea Le dije yo Lucera Présteles eso al niño Yo le estaba diciendo Yo hombre Bueno si vamos Le dije yo Si vamos Entonces pide por ahí Unos cinco días Como mínimo Dedicar un día De viaje Uno de ida Uno de venida Listo Y tres días Estar uno tranquilo ¿Sí o qué? Pero muchachos Pero no Qué pena uno llegar allá Con la mano Entre el bolsillo Muchachos Imagínense No Cuatro bocas Y que Comemos bastante El que come menos Luciana El que come menos Ese mil Pero de ahí para allá Comemos bastante Luciana por favor Y si algo tienen Los turcos muchachos Es que lo atienden a uno Atienden la visita Como los reyes Muchachos Es una tensión Espectacular Y entonces Poner una La hermana de Enred A sacar Quién sabe plata De dónde Yo no sé De dónde Para atenderlo a uno Sí o qué Muchachos Porque pues Uno se ha dado cuenta Que ya a veces Ha pasado Sus malas rachas Muchachos Aunque ahorita No se nos está quejando Pero pues sabemos Que no No ha tenido Trabajito Muchachos Entonces no No, no, no Tampoco Qué pena Qué pena Amores Esto nos tomó Por sorpresa O sea Enred No contaba con eso Entonces no Y ahorita Debo yo Mandar el regalito A mi niña Para Colombia Porque ella Ya sí está Acostumbrada A esto Y yo Y yo Hace muchos años Yo a ella no le doy nada Muchachos En serio Que yo a ella no le doy nada Así de regalos No, no, nada Solo una vez Que se le mandaron Se le mandó Televisor a ellas Pero no más Muchachos Porque pues No podía A ver Simplemente por ahí Platica Pero no tanto No tanto O sea Como un regalo En especial No Ahora Quiero Muchachos Entonces No, no Para mí Es más importante Mi niña Que acompañara Enred Porque No son indispensables En eso Muchachos Así ven Entonces Bendito está el señor De pronto para la boda De pronto para la boda Sí, sí Sí vaya muchachos Ojalá también avisen Con tiempo Porque no Imagínense Eso así De 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 sopetón No es muy difícil Muchachos Porque es que Vimos muy lejos Así ven Pero bueno Que me le vaya bien Al turquete Que Dios me lo proteja Todo mal y peligro Y una vez también Para que disfrute Con sus amigos Muchachos Que de ahí Pues se meten Para la casa de ellos Porque él le acostumbraba A cuando iba Se iba por ahí Para bares O para esos cafés Con los amigos Hay como ya Así esos cafés Donde se meten Ponen a jugar Cartas y todo eso Para esos sitios Pero ahorita Sí le va a tocar Que se meten Para la casa de ellos Le digo Hágale amor Hágale amor Que hay que pesar Le digo Yo no amor Tranquilo Yo aquí bien Con los niños Eso sí pues No nos podemos ver Por cámara Porque Delante de ellos Porque pues Obviamente Ya los conocen A ellos Allá La casa Y todo eso Entonces ya van A empezar A antojar Y ya Amores Aquí Nos quedamos Nosotros Con Dios Y la Virgen Y que más compañía Que ustedes Prácticamente También Si Prácticamente Entonces Ahí vamos Viendo Ya Gracias Gracias Amores Por la colaboración Gracias por la ayuda Pero ese dinero No sirve para otra We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year And a Happy New Year ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina